Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que habíamos hecho el promedio y, si no me equivoco, llegamos hasta donde estaba la fórmula. Creo que fue lo último, ¿verdad?, que hicimos. Terminamos la fórmula. Bueno, terminaron la fórmula ustedes. Vamos a ver. Hola, Oscar. Buenas tardes. Yo creo que se las pasé también, ¿verdad?, se las copié para ponerlo ahí. Bueno, si lo tienen ahí a la mano, vamos a trabajar este. Ya habíamos puesto el formato condicional. Aquí, en el caso de esto, fueron tres reglas las que hemos puesto ahorita. Creo que el promedio todavía no lo habíamos puesto. Eso sí me acuerdo. Pero este sí creo que lo habíamos hecho ya con la fórmula. Vamos a ponerle aquí el promedio. Si ya lo tenemos el promedio, entonces vamos a aplicar una fórmula más. Perdón, una regla más. Como estamos trabajando en la misma hoja, no hay ningún problema donde nos coloquemos. Siempre va a ser lo mismo. De hecho, podemos quedarnos acá y no al formato condicional. Le decimos administrar regla y de aquí le decimos que sea en esta hoja. Ok. Ya nos aparece en todo. Ahora, lo único que va a pasar es que la selección en donde estamos, ¿verdad? Es lo que hay que tener cuidado para ver a dónde se va a aplicar. Si no, entonces nos vamos de una sola vez a seleccionar esto. Formato condicional. Nueva regla. Y empezamos aquí con el promedio. Es similar a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Solo que con este es este se está aplicando ahí. Lleva decimales, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí que contengan. Habíamos dicho que el valor de las celdas sea mayor que. Ok. Le vamos a decir que sea mayor que 6. Y como aquí tiene decimales, a partir de 6.1 para allá nos va a cambiar el formato. ¿Qué formato queremos que aparezca? Vamos a quedarnos siempre con la fuente. Negrita, color verde. Este formato le ponemos. Ok. Mayor que 6. Ahí le va a aparecer. Ok. Ya tenemos la primera. Ya con esta primera que hicimos, nos vamos a formato condicional. Administrar para que empecemos ya en este a trabajar las otras que vamos a poner. Nueva regla. Celdas que contengan. Aquí le vamos a poner entre. Nos movemos y le vamos a decir que entre 4 y 6. Y el formato que vamos a aplicar. Negrita. Color. Este. Este. Este naranjado. Aceptar. Aceptar. Y aquí sí. Como estamos editando, modificando. Así podemos darle a aplicar para ver que nos funciona. Ya solo nos queda uno. Nueva regla. Salda que contengan. Aquí sería menor que. Le vamos a poner 4. Formato. Sería negrita. Color rojo. Y ahí tiene que aparecernos ya. Le damos a aceptar. Aplicar. Y ahí estamos. Ve. Ahí nos está aplicando los formatos según lo que ponemos. Lo que les decía. A partir de 6.1. Entonces ya me pone la regla del color verde porque es mayor que 6. El criterio que hemos puesto. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos. Ok. Ya llenamos todo esto. Solo nos falta el general. Y el general lo que vamos a hacer es aplicarle el de relleno de celda. Entonces seleccionamos. Formato condicional. Nueva regla. Igual que todos los demás. Aquí le vamos a decir que sea mayor que. Mayor que 6. Solo que el formato ahora ya no va a ser fuente. Sino que va a ser relleno. Le vamos a poner relleno. Un color. Un verde más suave. Para que no me tape ahí los valores. Seleccionamos este. Le damos a aceptar. Aceptar. Ah. Aquí cambiando la regla. Porque no es esta. ¿Verdad? Aquí ya no es un valor en numérico. Sino que es texto. Entonces vamos a cambiar esto. Lo vamos a editar. Y le vamos a decir. Bueno. Podemos irnos por las dos formas. Desde acá. Donde el texto específico. O que con. O valor de la celda. Que sea igual que. Pongámosle igual que. Ok. Entonces aquí sería. Que aprobado. Aprobado porque eso es lo que va a buscar. Le damos a aceptar. Uy. No le di aplicar. Pero bueno. Entramos otra vez. Administrar regla. De todos modos ya lo. Ya lo puso ahí. Solamente es. Nueva regla. Ahora que contenga. Le vamos a decir que sea. Ahora igual a que. Reprobado. Debemos de poner acá va la palabra que está. Que es la que va a ir a buscar. Reprobado. El formato. Queremos ahora que sea. Color amarillo. Aceptar. Aceptar. Y aplicar. Ok. Ahí está. Cuando ponemos el valor. Eh. Que tiene que ir a buscar. Eh. Si es que hay sensory. No. No. Solo si. Ah. Ok. Como se llama. Nada más. Este. La. 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 La ortografía. Nada más. Ok. No hay problema. No hay problema. Vamos con la última. Ah. Le decimos acá que sea que contenga. Igual a. Y el último es insuficiente. Insuficiente. Ojo con esto. Y ahí. Ya. Y ahí Ricardo nos lo estaba diciendo. Hay que tener cuidado con eso. No hay problema que lo pongan todo minúscula, todo mayúscula. Pero. Sí tiene que ser exactamente como. Eh. Me aparece ahí. Como lo hemos escrito en cuanto a la ortografía. Vamos a poner un color más suave. Este. Uy. A ver si no se parece al otro rojo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver si así no se pierde. Vamos a aceptar. Vamos a aplicar. Ahí está. Ahí se alcanza a ver todavía. Ok. Entonces sí. Vamos a poner acá el F9 para que nos vaya cambiando. Y ahí está. ¿Veis? Ahí nos cambian los valores. Cuando es aprobado. Está en color verde. Reprobado amarillo. E insuficiente el color rojo que son los que nos están dando. Igual nos está aplicando para esto. Para el promedio. Y nos está aplicando para las notas del 1 al 3. Que según las calificaciones que hemos puesto. Ok. Vean ustedes si les está dando. Si les funcionó. Y me dice si. Alguien se quedó. Estos son nada más los formatos condicionales de los que son básicos. Lo sencillo, ¿verdad? Ya el de fórmulas. Aunque creo que aquí alguien me aplicó fórmula hierro. Me parece que alguien me aplicó fórmula. Pero ese igual. Ya lo van a ver después ustedes. Más adelante van a seguir viendo esto. Y ya entonces al final hemos aplicado cuántas. ¿Cuántas reglas hemos aplicado acá? Vamos a ver si nos vamos desde el formato condicional. En esta regla le decimos acá. Esta hoja. Ahí nos aparecen. Todas las reglas que nosotros hemos aplicado. Mira. Todas en una sola hoja. Solo las notas acá llevan tres. Esta lleva tres. Y esta lleva tres también. No todo se les aplicó. Bueno. Si se entiende esto, ¿verdad? Esta parte de acá. Lo que acabamos de trabajar. Ok. Vamos a la siguiente. La última que nos queda acá. Vamos a aplicar ahora con formato condicional. Pero utilizando iconos. Eso vamos a hacer ahora. Utilizando iconos. Vamos a ver. Dice. Aplicar formato condicional. Cantidades mayores a cinco mil. Va a aparecer ese icono que está ahí. Mayores a dos mil. Este otro icono. Que es como un triangulito. Y las otras que sean cantidades menores. O iguales a dos mil. Nos va a aparecer esa X. Esos. Esos. Caracteres. Son los que vamos a utilizar. Ok. Entonces. ¿A dónde lo vamos a aplicar? Apliquémoslo aquí en el ingreso total. Entonces. Vamos a ver. Vamos a decirle que. Formato condicional. Nueva regla. Vamos a ver. Voy a mover por acá. Ahí está. Nueva regla. Nos podemos ir de ahí. O de la otra parte también. Que es la que ya viene por defecto. Pero vámonos por acá. Hoy nos vamos a quedar en esta. En la primera. Y vamos a buscar acá. En la última opción. Que dice. Conjunto de iconos. Aquí la primera. Donde dice. Aplicar formato. A todas las celdas. Según sus valores. Nos vamos acá. El que nos aparece. Estilo de formato. Nos vamos a ir a. Conjunto de iconos. Ahí está. Conjunto de iconos. Vean. Si le damos clic acá. Y nos aparecen todos estos iconos. Que ya están. Hay tres. Cuatro. Cinco. No importa. Cuáles cojan. Porque al final. Eso lo podemos cambiar. Lo que sí. Necesito que vean. Es que deben de tener. Tres iconos. Nada más. Porque ahí es donde se van a poner. Los tres. Los tres criterios. Entonces. Nada más. Tres iconos. Cualquiera. No importa. Escojan. Vamos a ver. Este. Cualquiera de estos. De todos modos. Después lo cambiamos. De aquí podemos escoger. De todos modos. Este. Ve. Puede ser que el segundo. Aparece el. El triangulito. Va. Y ya cada uno de estos. Nos va a aparecer. Para cambiarlo. Este que me dice. Que es el primero. El segundo. Estamos bien. Y el último. Que aparece una X. Vamos a buscarla. Aquí está. Entonces. Ahí aplicamos ya los tres iconos. Y ahí está usted personalizándolo. Y le pone ahí el icono que usted quiera. De aquí está. Estilo de formato. Conjunto de iconos. Estilo de icono. Personalizado. Que es lo que acabamos de hacer. Ok. Vámonos ahora. Aquí al valor. En el caso de los valores. Veamos que solo tenemos acá dos opciones. Esto es como que estuvieran aplicando. Una función condicional. Para los que ya han trabajado esto. O este. O este. Y por lógica. Si no queda ninguno de estos. Entonces. Lo que resta es esto. Que está aquí. Para poder. Aquí. Aplicar. Los valores. Tenemos que hacer lo siguiente. No vamos a dejar esto. En formato porcentual. O del tipo porcentual. Sino que aquí vamos a cambiar los números. Y vamos a cambiar los números. Tienen que hacer eso. Si no cambian eso. No les va a funcionar. Les va a dar error. Entonces. Aquí viene el primero. Y dice. Cuando el valor es. Aquí tengo mayor que. O mayor o igual. Podemos dejar mayor o igual. A cinco mil. Para que así me tome también el cinco mil. Entonces ponemos. Cinco mil. El primero. La otra opción. Cuando sea. Ve. Aquí aparece automáticamente. Miren. Como nosotros ya le pusimos mayor o igual. El siguiente me pone menor que cinco mil. Y mayor o igual. Que cuánto. Y a dos mil. Y a dos mil. Ahí está. Le damos a aceptar ahí. Y ahí me tienen que aparecer ya los iconos. Justo al principio. De cada. De cada valor. Me aparecen los iconos que nosotros seleccionamos. Revisemos. Este mayor que dos mil. Está bien. Todos estos que son mayor a dos mil. Tienen que aparecer este icono. Los que son menores. A dos mil. Entonces me aparece la equis. Y los que son mayores a cinco mil. Me aparece. La flechita verde hacia arriba. Apuntando hacia arriba. Y así va a ser para todos los que están ahí. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Funcionó? Sí. Sí, vale. Si en el caso, digamos, ustedes quisieran, podrían tener acá otra celda para no ponerla, porque aquí la estamos poniendo en la misma celda, pero podríamos hacer esto, mire, a formato condicional, le vamos a dar a la regla y le decimos aquí editar o modificar y le podemos decir que solamente me muestre los iconos. Le damos a aceptar, le damos a aplicar y lo que me va a hacer es esconderme los valores. Ah, ok, ahorita vamos a ver qué mensaje le sale. La otra que podrían hacer es crear otra celda, hacer referencia a la celda donde tengo los valores y la primera que quedaría, esta, podría ser solo valores y a la par que aparezcan los iconos. si es que no quisieran ustedes que cambiar y que se ocultaran los valores. Vamos a ver, voy a dejar de aquí de compartir para ver para qué mensaje es que le está dando. Una foto por WhatsApp en el grupo. Ah, ok, ahorita voy a ver. No alcanzo a ver bien porque no está todo, pero hasta donde me doy cuenta que en el valor, el primer valor no lo está poniendo, no ha definido, solo dejó cero. No sé si ya lo cambió. Creo que 500, ¿verdad? No, 5.000. Este, así tiene que quedarle. 5.000, 2.000. Verifique a ver si ahora sí le funciona. Ahí sí. Ok, bueno, entonces ahí estamos. Ese es como de lo más que podrían, o sea, parte de lo que se puede hacer con esto, ¿verdad? Con el formato condicional. Que cuando estén ya viendo otros temas, entonces ya lo pueden ir aplicando. Y sale mucho más fácil aplicar un formato condicional. O sea, de manera visual es más fácil poder identificar. Usted quiere, dentro de una matriz larga, grande, estar ahí, identificar valores exactamente según criterio. Entonces ya lo puede aplicar usted. De esta o de cualquiera de las formas que hemos hecho. Aún en esta puede usted poner, vamos a ver, podría crear acá, vamos a ver, en este, fíjense que en el promedio podríamos hacer también. Quiero ver. Si le ponen un formato condicional, le decimos nueva regla. Le vamos a decir acá que sea una escala de colores, de tres colores. Por ejemplo, aquí le dice el color para que se vea. Vamos a ver, vamos a poner un color más fuerte. Este rojo, este que sea el amarillo, y este que sea, vamos a ver qué verde se puede poner. Este verde. Y vamos a poner acá de que sea, también hay que cambiar esto, porque ya no sería un percentil, sino que tendría que ser número, número, y también, también, número. Todos estos números, aquí le ponemos un valor, puede ser cero, este que sea cinco, y este que sea diez. Entonces, en base a eso, ya me marca todas estas celdas, pero eso va en base a tres colores. Esa es una degradación que va. O sea, el más bajo, que sería en este caso cero, en el caso que diera cero, se pondría en rojo, ¿verdad? Completamente. Por ejemplo, el más parecido, el que pusimos es este, el que tiene, vamos a ver, 2.7, no hay otro que esté más abajo de ese. A medida se acerca al cero, ese es lo que tendría el color más rojo. En el caso del cinco, que está justo en el amarillo, está en el punto medio, y si llegara a aparecer ahí uno contra el medio de diez, entonces va a aparecer completamente verde. Por eso, en este caso, miren, de 8.7, está casi pegándole al valor que tenemos ahí. Ese es con un degradado de colores, que lo pueden ser de dos, y de tres colores también. Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Bueno, consultas hasta acá con esto, con lo que son los formatos condicionales. ¿Alguna duda que haya quedado ahorita que todavía esté ahí, que no se haya disipado, que a ustedes no les haya funcionado? Yo tengo una duda. Vamos a ver. Hay alguna manera de que toda la columna se formatee en base a una celda. Toda la línea. Perdón. ¿Me está hablando aquí la columna esta, toda esta columna? No, que toda, por ejemplo, veamos que si está reprobado, entonces yo selecciono toda la línea 4 de Miguel Sánchez. Ajá. Que toda la columna se marque o se formatee de una manera. En base al resultado de una celda. Vale, vamos a ver. Digamos, yo tengo esta. Esta que está acá, que dice Miguel Sánchez. Si me diera acá, por ejemplo, reprobado, ¿qué quisiera usted que apareciera en esta? ¿En esta o en la fila completa? En la fila completa que todo, que se aplique todo el formato, pues. Ajá. En toda la fila. Sí. Sí. Selecciona toda la fila. O sea, ya no sería una, una selección, así como hemos estado haciendo esto. No sé si eso es a lo que se refiere. Digamos acá, si vamos a decir acá donde dice se aplica a, esta es donde se aplica nada más. Solo esa parte de ahí que es un rango de celdas. Pero si usted quiere aplicarla toda, sería toda la fila o toda la columna, si así fuera. Por ahí anda, ¿no? Sí, sí, sí. Va, eso es lo que va. Digamos si usted dice, ah, ok, ¿a qué le vamos a aplicar? Vamos a ver, pongámosle aquí una de estas. Digamos que seleccionamos este formato condicional, le vamos a decir nueva regla, le vamos a decir acá esta, que sea igual, así como lo habíamos estado haciendo. Pongámosle que sea igual a aprobado. Aprobado. ¿Qué formato queremos que haga? Digamos que le sea, que sea el relleno de este color. Como aquí no tenemos aprobado, ¿está? Aquí entonces, eh, vamos a ponerle, pero que sea, ¿qué? Lo que pasa es que aquí tendríamos que ponerle ya la, la, la personalizada. Pero vamos a poner, si yo le diera, si le dejara acá aceptar, no tengo nada. Eso es solo para mostrarle. Si yo le doy aprobado, ahí me va a poner esto. Si yo vengo acá y me voy, por ejemplo, hasta la última y le pongo, me va a decir aprobado también. O sea, donde quiera que tenga el aprobado, me va a dar ese, ese, ese formato. Y ahí estoy con toda la columna. De igual podría ser con la fila. No sé si por ahí anda lo que usted necesita hacer. y la sintaxis que debería de quedar es esta, así como tenemos. Como no hay celda específico, sino que toda la columna va desde la H hasta la H. Solo columna, nada más. En el caso que fuera fila, sería número y número, dependiendo de cuál sea la fila que va a poner. Ahora, ese sí estamos haciendo una referencia a ese como está acá, que le estamos poniendo aprobado. Pero si usted quiere decirle, bueno, yo voy a seleccionar esta celda y yo quiero que allá en todo lo que me aparezcan que se llaman Miguel Sánchez de toda esa columna, quiero que solo cuando me afecte una celda, cualquiera, de acá, por ejemplo esta, solo cuando esta celda me cambie, yo quiero que me aplique ese formato. Tomo como referencia esta celda, pero se va a aplicar toda la columna. ¿Cuál de esas dos formas son las que a usted le interesaría? ¿La que le acabo de explicar o esta? La última, sí, la última. La última. Entonces aquí, cuando hace esto, tiene que usted aplicarlo ya con fórmula, mediante fórmula. Entonces usted se viene al formato condicional y lo que hizo alguien, no me acuerdo quién, aquí creo que fue que lo hicieron. Administrar, le va a decir nueva regla, pero acá le tendría a usted que poner esto. Utilizar una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Vea, yo estoy aplicándolo aquí a todas las de la columna. Entonces le puedo decir acá que sea este igual como el campo alfanumérico insuficiente. y el formato que quiero que aplique, pero otro este, de relleno. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y vamos a ver, le voy a aplicar. Ve, como aquí me aparece insuficiente, entonces ella me marcó toda la columna. Ve, y solamente estoy utilizando esa columna, perdón, esa celda que estoy haciendo como referencia. Es lo que yo les decía ayer, que cuando ustedes ya trabajan con fórmulas, así como este, que usted lo puede hacer, fórmula simple, fórmula con paréntesis o utilizando funciones. Cuando usted hace eso, lo que va a buscar en cualquiera de esas tres maneras de crear una fórmula, usted tiene que buscar que le dé un valor lógico. Tiene que generarse un valor lógico. Eso significa que tiene que ser o falso o verdadero. No tiene que dar un resultado como 100, 10, 40. No, no tiene que dar ningún resultado como eso. Tiene que ser exactamente o lógico o verdadero. Porque cuando se crea el valor lógico o le da resultado lógico, entonces es que se aplica el formato. Ahí es donde se cumple la condición y aplica el formato. Si le da un valor falso, es cuando no se cumple. No sé si se comprende. Más o menos se entiende. Igual podemos hacer que no sea esto, sino que le diga ok, esto quiero ser que ya no va a ser esto, sino que le digamos que esto sea mayor que que 6 o decirle algo. Vamos ahí a aplicar. Entonces, mientras esto no me cambie, no voy a aplicar ahí el formato. No se aplica el formato. Ahora, ya veámoslo como es que tendría que ser, que es la fórmula que acabo de poner. Esto es que usted está diciendo que esto va a ser igual a que esta celda sea mayor que cuánto, que 6 o lo que quiera y lo que le tiene que generar es un valor lógico que falso o verdadero. Eso, eso es lo que yo les estoy diciendo que tiene que ser. Tiene que generar un valor lógico. Vaya, vean, ahí como se cumple la condición, entonces me da verdadero. Cuando se da el caso de verdadero y miren, aquí está lo que les está aplicando. Cuando se cumple eso, entonces ahí es donde viene a poner el formato condicional, va a aplicar el formato condicional. Si a usted no le da uno de estos dos valores lógicos, no está haciendo nada y no le va a dar el resultado que quiera. Esto le va a suceder tanto para formato condicional como para validación de datos. Son en los dos casos que usted necesita encontrar esto, un valor lógico. Gracias. Con gusto. Igual no se preocupen que esto más adelante lo van a ver. Ahorita esto solo es la intro nada más del formato condicional. Bueno, ahí les acabo de mandar también el otro archivo que es el propio de este DIEL de administrador de nombres. Si me van ahí confirmando si ya lo tienen abierto, por favor. Que es este que está acá, el que estoy compartiendo. consulta, han estado viendo para lo que habían preguntado y consultado si estaban los videos, los han logrado visualizar, no han tenido problemas para verlos. No, si salen. Ok, gracias. Gracias. Vaya, ahí tenemos este archivo, ¿verdad? Ok, vaya, veamos. ¿Qué es el administrador de nombre? El administrador de nombre es lo que a nosotros nos permite y también esto nos permite a nosotros poder trabajar de una forma más rápida, más eficiente y sin adelantando tanta vuelta. Aquí entra también, o sea, este administrador de nombre cubre una serie de opciones que se pueden tener, que se pueden realizar cuando usted tiene eso. Puede trabajarlo con un cuadro de datos, con una tabla de datos, puede trabajarlo con una fórmula simple, una fórmula con paréntesis, que de hecho acá ya empieza como es a través de una matriz, entonces las cosas me cambian un poquito. Ahí está en el WhatsApp, Oscar, revise porque ahí lo envía el WhatsApp. Usted está ahí, ¿verdad? En el WhatsApp. Vale, eso no me confirma, porque ahí lo acabo de enviar. Hace un rato lo envié. Entonces, hay que tener en claro dos cosas. Una, que cuando nosotros aplicamos un nombre, ok, perfecto, cuando nosotros aplicamos o asignamos un nombre, esto nos va a servir como les digo para diferentes cosas. Esto sí debe tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, una de ellas es, hay dos, tres formas de cómo aplicar un nombre a la celda o a una, a un rango de celdas. Ese, uno, dos, no puede usted poner o mezclarme letras con números en un sentido en que tienda a llegarse a confundir y ponerlo como que fuera el nombre de una celda. Por decirles algo, que ustedes pusieran a una celda le llamaran así, con uno. No lo pueden poner eso porque me está mezclando letras con números y eso es como que estuviera haciendo referencia a una celda en particular. Entonces, eso no lo puede hacer. Dos, en, cuando usted aplica un nombre, tampoco me puede poner esto, como que dijera, venta enero por decir algo. No me puede dejar espacios, todo tiene que ir unido y a no ser que usted ponga un separador con algún carácter que puede ser guión bajo, de lo contrario, no puede dejar usted ese espacio, no lo puede dejar. y por último, lo otro también que es importante que deben de tomarlo en cuenta es que hay dos formas como se aplican los nombres, o sea, como hay un, cuando se aplica el administrador de nombre, se pueden hacer de dos maneras. Uno, que es en el libro, dos, que es que sea en una hoja específica y eso se conoce como ámbito, o sea, hay dos ámbitos que usted puede utilizar para eso. El primer ámbito que puede ser una hoja X que usted seleccione donde va a utilizarla para aplicar ese nombre y la otra es que sea en el libro completo. Como así, por ejemplo, si nosotros vemos aquí tenemos ¿cuántas? Tres, cuatro, cinco, cinco hojas, tenemos cinco hojas. Si llegáramos a aplicar un nombre acá desde el cuadro de nombre, ¿recuerdan dónde está el cuadro de nombre, ¿verdad? Acá está el cuadro de nombre, acá. Cuando nosotros aplicamos o asignamos un nombre desde el cuadro de nombre, por defecto, el ámbito que va a crear va a ser para el libro. Eso significa que si yo le he puesto, por ejemplo, a todo, a todo de estas celdas que tengo acá, yo le doy un nombre y lo llamo ¿qué? Sueldo. Vamos a decirles algo. Ese nombre que yo asigne acá, si lo hago desde el cuadro de nombre, desde ahí ya el ámbito que se genera por defecto es el libro. Entonces, ese nombre no puedo utilizarlo en cualquier otra de las celdas. En ninguna otra celda del libro voy a poder utilizar ese nombre. Ahora, si usted quiere que su ámbito no sea el libro, sino que sea específicamente la hoja donde estamos trabajando, entonces, no lo vaya a asignar desde acá del cuadro de nombre. Porque, como les digo, por defecto, el ámbito que crea acá es libro. Veamos las diferentes formas, entonces, como para aplicar un nombre. Lo vamos a aplicar a estos que están acá. Vamos a ver. Pero primero, veamos cómo aplicamos nosotros estas operaciones. Fíjense cómo se hace. Vamos a, sáquenme otra vez de otra duda, porque no me acuerdo a ustedes si se los expliqué. Aunque yo ya los he hecho, pero no me acuerdo si ya vimos esta función, la de aleatorio.enter, que se las haya explicado. No, creo que no. No, 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 vaya ok. Voy a explicarle esta una función, bueno, les voy a explicar las dos. Ahí ustedes la pueden tomar, porque nos va a servir, de aquí les va a servir para más adelante. Si ustedes quieren hacer más que todo para hacer pruebas. Entonces, para no estar llenando todos estos cuadros uno por uno, hacemos lo siguiente. Hay dos funciones. Una que es aleatorio y otra que es aleatorio punto entre. Son dos funciones que están ahí. ¿Qué hacen esas dos funciones? Ok, la primera, aleatorio, me genera un valor aleatorio y oiganlo bien, es un valor aleatorio, es un número cualquiera y siempre va a cambiar, siempre va a ser diferente. Ese va a ser mayor que cero, menor que uno. Ese es el random, Ricardo. Uno es rmd, creo que aparece nada más y el otro es el rmd between btw, nada más que lo que aparece. Búsquenlo que uno de esos dos creo, esos dos creo que son. Si no me avisa y ya se lo voy a buscar aquí. Sí, está como abreviado, está, abreviado, pero sí es r-a-n-d. Ah, ok, perfecto, pero ahí está, ya los hayo, con gusto. Va, entonces, este, el primero, el aleatorio, vean, ¿qué hace? Solo le pongo acá igual aleatorio, no tiene argumentos, miren, estas son de las pocas funciones en Excel que no tiene argumentos, su sintaxis es solo nombre de la función, abre paréntesis, cierro paréntesis, no hay ningún argumento ahí, y esto me genera un valor aleatorio, siempre va a ser mayor que cero, menor que uno, no me va a dar cero punto cero cero cero, ni me va a llegar a dar este uno, entonces, aquí lo cambiamos con F9, usted presiona F9 y va a estar cambiando, ahora, si usted viene y digita algo en una celda, le va a cambiar, si usted viene y elimina eso, va a cambiar toda operación, toda acción que usted haga en cualquiera de las celdas de esta hoja o de otra hoja dentro del mismo libro, va a cambiar siempre y ese valor va a moverse, va a cambiar, mi, el valor que yo tengo acá no va a ser el mismo que tiene Ricardo, el que tiene Cristi, el que tiene Francisco, todos van a ser diferentes, todos, siempre va a ser diferente, entonces, ese es el aleatorio, ¿qué hace la otra función? aleatorio punto entre, este sí tiene argumentos, son dos y son obligatorios, el inferior y el superior, entonces, aquí sí definimos y le podemos poner que sea entre 10, 50, cerramos la función y me va a generar un valor aleatorio entre esos dos, esas dos cantidades que nosotros hayamos definido nuevamente, va a estar cambiando, siempre cambiando, cambiando y no va a ser igual y va a ser un número cualquiera el que le va a poner, ok, ¿se entiende cuál es la diferencia entre estas dos funciones, entre el aleatorio y el aleatorio punto entre? ¿sí? Va. Vamos entonces acá, apliquémoslo acá, entonces, de una sola vez podemos aplicar el formato de, de, ¿cómo se llama? Todo esto, el formato de contabilidad, creo que ya está ahí y pongamos acá que esto va a ser igual aleatorio punto entre, ¿qué? Vamos a poner 400, 700, pongamos esos dos valores, 400 y 700 y de ahí solo copiamos para abajo y así dejémoslo ahorita que cambie, porque necesito que veamos la diferencia, ahí cambió y ahí va a ser el valor diferente que nos va a estar dando entre esos dos valores que pusimos. Ok, vamos ahora, fíjense, ahora ya, comencemos a ver de llenar, de llenar ese cuadro, ¿cómo llenaríamos ese cuadro? Mire, me quedé, me dijo que teníamos que poner la fórmula aleatorio punto entre y 400 y 700. 400 es coma, verás. Pero el suyo, no sé, Cristi, ¿cuál es? El mío es coma, pero el suyo, no sé cuál es el separador de argumentos. Sí, porque me da error. Entonces debe de ser punto y coma. A ver. Ven la sintaxis, ahí la va a ver. Sí, ahora sí me dio. Excelente. Vaya, entonces vamos a ver, fíjense, lo que lo queríamos ahorita para para llenar este cuadro, este, hay que aplicar el 3%, hay que aplicar el 10%, hay que aplicar el 6.25% y después obtener el sueldo líquido. Ahí están los porcentajes, una de dos, o hacemos referencias a estas celdas o hacemos referencias a estas celdas. De todos modos, ahí están los valores. Ok. Quiero que ahora ustedes me hagan, por lo menos el primero, el primero, háganme el primero, quiero saber cuánto es el sueldo líquido que va a recibir el empleado 1. Aquí estamos aplicando igual ya fórmulas, tiene que ser con paréntesis, aquí no podemos hacer una fórmula así. Creo que no. Hola, hola. ¿Qué mandé? Me quedé. ¿Dónde se me quedó? Vamos a traerlo. Para poner los salarios. Ah, ok. Vaya hacia donde dice empleado 1, en la primera, está en español su office. Sí. Entonces, igual aleatorio punto entre y le pone, bueno, abre paréntesis, ¿verdad? 400, no sé cuál es su separador de argumentos, si es coma o punto y coma. Creo que es punto y coma. Ok, y después 700. Y después cierro la función. Sí. Así. Hoy sí. Y solo copia para abajo. Ok. Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Vale. Pues yo quiero que, en base al sueldo que tiene aquí, que todos vamos a tenerlo diferente, quiero saber cuánto es el sueldo líquido del primero, solo del primero. Y aquí de una sola vez aprovechamos aquí a, a practicar con las fórmulas con paréntesis. Hagamos algo, hagamos algo, para que todo nos dé igual, dejemos el valor este en, ¿qué? 600. Pongamos ahí 600. Solamente ese, digitemos 600 para que quede fijo para todos y así el valor tenga que ser igual para todos. Gracias. 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 Va, Efraín ya lo hizo, 483 le dio a Efraín. Gracias. Gracias. Efraín también ya lo hizo. ¿Cuánto le dio, Efraín? 483. Ah, ¿lo mismo le da? Igual a mí, 483, sí. Vale, ok. Entonces vamos bien, ¿verdad? Entonces, ya por lo menos ya 4 o 5 creo que lo hicieron. Vaya, díganme, ¿qué hago aquí entonces? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo voy a poner esto? ¿Va a ser igual a qué? 600. Por el 3.25. Ok. Y eso da 1950. Y en el caso de este? De la misma forma. De la misma forma. Sí. Entonces, vamos a hacer para cada una la fórmula. No, 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 no. Pero eso tiene que aplicar la referencia absoluta. Aplicamos de una sola vez la referencia absoluta y ya tenemos esto. Y luego, el sueldo líquido, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la suma, perdón, a, uy, uy, esto va a ser igual al sueldo base menos la suma de todo esto. Cerramos la función y esto nos va a dar los 483. Ok. Entonces, ya tenemos esto acá y ya después venimos y hacemos esto. Y esto no nos funcionó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me sale eso? ¿Cuántas fórmulas he hecho? He hecho 1, 2, 3, 4. Una para cada una de estas columnas. Pero yo quiero hacer esto. ¿Qué me está faltando ahí? Vamos a ver, lo voy a hacer más, más grande. ¿Ve? La referencia absoluta para lo que sea la, arriba, el que trae 25. Ok. Entonces, aquí tendríamos que poner que este va a ser, ¿de cuál, cuál, qué tipo de referencia sería esta? Porque entonces acá si yo vengo y le hago esto, la referencia absoluta, a esto, ya no me funciona, ¿verdad? Porque si yo hago esa referencia absoluta, entonces vengo y marco, me va a dar lo mismo. ¿A qué tengo que aplicar la referencia absoluta aquí? ¿Cuál es lo que ya habíamos visto anteriormente? Y repita la pregunta, por favor. ¿A qué le aplicamos la referencia absoluta? Entre D y 4. Entre D y 4. ¿Y eso qué es? Se me ha olvidado. A la fila, creo yo. A la fila, muy bien, Ricardo, a la fila, ¿verdad? Esta. ¿Y a esta? ¿A qué sería? A la columna, ¿verdad? Entonces venimos y nosotros hacemos otra vez, vamos a copiar de aquí para acá y hoy vamos a copiar de aquí para abajo, ahí sí anoté. Ok, ya tenemos, vamos a ver, este por este, este por este, este por este y ahí estamos funcionando bien. Entonces para los, ¿cómo se llama? Los totales de cada uno de estos que vamos a hacer, bueno, aquí podemos sacar, si es, ¿cómo se llama? Combinación de teclas al Shift 0 y ahí tenemos el autosuma y me lo aplico para todos los demás. Ahí tenemos, ahí tenemos los totales. Ok, ahora fíjense todo lo que hemos venido haciendo. Pero nosotros queremos hacer, por ejemplo, otra vez repito, este es un cuadrito mini, mini, micro, como le quiera llamar a este cuadrito, ¿verdad? Pero ya algo más grande, entonces se nos complica quizás un poquito estar haciendo todo eso. Para eso nos auxiliamos nosotros con el administrador de nombre y aquí entra lo que acabamos de estar explicando también. Voy a eliminar todo esto, fíjense, voy a eliminar todo esto y en el sueldo líquido lo voy a dejar ahorita. Dejémoslo así. Solamente esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Quiero aplicar un administrador de nombre. Voy a asignar nombres. Me voy a ir o nos vamos a ir de una sola vez, váyanse a ir a la par mía. Solo quiero saber si lo tienen así como yo lo tengo el cuadro hasta ahorita. Los valores, acuérdense que van a ser diferentes, pero por lo menos quiero saber si ya tienen aplicadas las fórmulas. El único que vamos a tener igual va a ser el primero y de ahí todos los demás van a ser diferentes y van a estar cambiando también. ¿Sí lo tienen así? Sí. Sí, va. Ok. Vámonos entonces. La primera. Voy a poner acá. Seleccionemos todo eso. Seleccionen todo eso que está ahí, que es el sueldo base. Desde el primero hasta el último sueldo base. Ahora vamos a irnos al cuadro de nombre. Aquí, el cuadro de nombre. Vean que ahí siempre el nombre de la celda que me va a aparecer va a ser de la primer celda de toda la selección que estamos haciendo. Entonces, acá vamos a digitar sueldo. Sí, sueldo. Y le damos enter. Ok. Vámonos a cualquier celda. Muevas a cualquier celda. Usted regresa al cuadro de nombre. Ahí tiene que aparecer sueldo. Y cuando le da sueldo, ahí tiene que ser la selección completa de todos estos valores que están. Les da eso. Sí. Vale. Pregunto, ¿cuál es el ámbito que nos acaba de crear esa asignación de nombre? ¿Qué ámbito sería? Yo sé que Helen no tiene ya casi ahí. Hoja. ¿El de hoja? ¿No? No. No, libro. Es el libro. Es el de libro porque el ámbito que se crea acá por defecto es para el libro desde acá. Desde el cuadro de nombre es del libro. Y por eso es que lo estamos haciendo de diferentes maneras para que usted se dé cuenta de eso y no se le olvide. Vamos con la segunda. Hoy no voy a seleccionar, sino que me voy a ir o nos vamos a ir mejor de una sola vez a la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas van a encontrar un grupo que se llama nombres definidos. Y ahí en la parte superior van a encontrar uno que dice asignar nombre. Vean si lo ubican, si les aparece ahí. Creo que este sí tiene, la mayoría de las versiones es igual lo que aparece. Asignar nombre. Le damos clic ahí, justo aquí en donde dice asignar nombre y le debería de aparecer este cuadro de diálogo, este cuadrito chiquito. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el nombre le vamos a poner a ese ciber. Is. Is. Y en el ámbito vean que también por defecto ya me aparece el libro. Pero yo lo que quiero es aplicarlo nada más a esta hoja. Entonces, voy a venir a seleccionar y darle en qué hoja lo quiero. En este caso es cuadro de nombre porque aquí así se llama esta hoja en la que estamos. Le damos cuadro de nombre. Puede usted si quiere poner un comentario. Esto es cuando usted tiene bastantes asignaciones de nombre y más de algún momento puede ser que se le olvide a qué le está haciendo esa asignación de nombre. Entonces, aquí puede decirle solo por poner ejemplo nombre asignado para porcentaje de y esto es por poner algo a ustedes solo para que lo vean como ejemplo. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Y acuérdense que el nombre no puede llevar espacio, tiene que estar todo unido. Ahora bien, a donde dice se refiere a olviden eso donde están porque no sé dónde estaban ubicados cada uno de ustedes. Así es que vamos a darle clic acá y seleccionar todo esto porque son todos los valores o todas las celdas a las que les voy a aplicar ese nombre. ¿Ok? Le damos otra vez clic ahí y le doy aceptar y ya tengo eso. Puedo venir a buscarlo acá, ahí está, is y me va a hacer la selección de todo eso. Le doy sueldo que ya tenía y me hace la selección de eso. Ya van dos formas. Si vamos bien todos o alguien se me quedó. ¿Estamos? Vale, hagan algo. Quiero ver. Quiero que se vayan al cuadro de nombre acá y esto que le está desplegando aquí necesito que me copien solo ese pedacito y me lo manden al chat del WhatsApp. Quiero ver si ya los tienen esos dos asignados. Pues ya sé que todos vamos igual y no se ha quedado nadie. Acuérdense, Windows, Shift, S y ahí solo seleccionan esto y aquí nada más. Y después solo operan. Ok, Jennifer ya me lo mandó. Solo Jenny me lo mandó ahorita. Ok, Jenny, gracias. Pedro también. Dos. No, dos. Que los tengo. Helen también. Ya me iba a reclamar a Helen. Ya sentía de que. Tres. ¿Puede ir a la combinación, perdón, para tomar el screenshot Counter Shift? No, no, Windows. Windows. Ah, Windows. Y S. S, ok. Ronald también ya está. Pero Ronald solo le aparece uno, ¿a Ronald? Solo sueldo. No, selecciona todo, permita. Ok. Ricky también ya está. Frank también. Ok, ahí estamos. Creo que sí, estamos bien. Vaya, ahora que ya aplicamos esos dos nombres, vámonos con la siguiente. Acuérdense que lo que hemos hecho es la primera desde el cuadro de nombre que el ámbito por defecto es libro. El otro que nos venimos a la pestaña de fórmula, grupo de nombres definidos, asignar nombre y ese aquí sí puede escoger que se lo asignamos a cuadro de nombre. Vamos con la otra. Vamos a ver, solo quiero ver qué más me lo envió por acá. Frank también, Patty también. se lo acabo de mandar también. Ok, gracias. Ahí está también. Va, ahí estamos. Va, vámonos ahora al, allá a la opción completa donde podemos hacer todos los ajustes, casi todos y es administrador de nombre. Entonces nos vamos a administrador de nombre y le va a aparecer este cuadro de diálogo que ya es un cuadro completo en donde vamos a poder visualizar todos los nombres que hemos asignado y ahí están los dos. Está el del IS y está el del sueldo. Entonces vamos a asignar la otra forma de por el otro lado. Ahí van dos. Vamos con la tercera y es desde acá y nos va a quedar uno, uno nada más. Le decimos nuevo y nos va a crear, nos va a abrir, perdón, el mismo cuadro que anteriormente nos había aparecido que es el que ya conocemos y donde no nos perdemos. Le ponemos renta, ámbito, vamos a cambiar cuadro de nombre que así se llama nuestro libro y acá se refiere a nuevamente vamos a seleccionar. Acuérdense que dependiendo de dónde estén ustedes posicionados cuando entran a esa opción, así es lo que le va a aparecer la celda. Seleccionamos todos estos valores, clic, aceptar y nos regresa al administrador completo, al cuadro de administrador de nombres. Ya nos tienen que aparecer los tres ahí. ¿Verdad? Ahí tenemos ya los tres. Y renta y sueldo. Ok. Si ustedes se fijan aquí en su cuadro van a ver que ahí les aparece qué ámbito es el que se ha aplicado. El primero que lo hicimos desde el cuadro de nombre nuestro ámbito fue el libro. Estos dos como lo hemos seleccionado es el cuadro de nombre. Solamente cuando usted se viene a esta opción de administrador de nombre o asignar nombre, cualquiera de estas dos que al final esto lo que hace es abrirle esta opción de acá. Solamente ahí es cuando usted tiene la opción de poder elegir el ámbito que quiere. Recuerden, solamente ahí lo pueden ustedes elegir el ámbito porque este por defecto es el libro. Acá y acá puede definir. Pero me voy nuevamente administrador de nombre y digamos yo digo ah bueno pero como en este que por defecto me puso que era el libro entonces lo que voy a cambiarlo es a la hoja que fue el de cuál? Sueldo, verdad? Me vengo a sueldo y le doy a modificar no voy a poder cambiar. Ya queda fijo. Por eso es que le insisto deben de acordarse ustedes cuál es el ámbito que le va a asignar dependiendo de dónde ustedes asignen el nombre. Yo puedo cambiar el nombre? Sí, nombre lo puedo cambiar. Puedo cambiar la referencia de la celda? Sí, puedo cambiar el comentario? Sí, puedo cambiar el ámbito? No, el ámbito no lo puede cambiar. Y qué tendría que hacer acá? Eliminarlo y volver a crearlo. Pero desde esta opción para que pueda usted asignarle el nombre. Ok, vamos con la última, la última forma de asignar y es la siguiente. Vamos a seleccionar, ya pusimos is, renta y falta la AFP. Vamos a seleccionar ahora desde el valor del porcentaje de la AFP que es el de 6.25 seleccionamos hasta abajo, hasta los 39.38 que es el último valor que tenemos ahí. Como todavía estamos en la pestaña de fórmulas, entonces nos vamos a ir a esta opción que dice aquí, crear desde la selección. le da clic ahí y le va a aparecer o le va a abrir este cuadro de diálogo. Crear nombres a partir de los valores de la, dice fila superior, columna izquierda, fila inferior, columna derecha. Fila superior. Porque estoy tomando como encabezado la fila superior. Solo que, fíjense qué va a suceder. Si yo le doy aquí a aceptar, vamos a ver a la, a la, cómo se llama, al administrador de nombre y vean que aquí no me va a aparecer. Ve, no me aparece. ¿Por qué? Porque ahí hay un valor. Ese es un valor el que hay. Entonces, ahí debería de haber un encabezado que me permita tener esto. Si nos vamos nosotros acá a este, ve, igual, no nos va a aparecer. Entonces, esa es la otra forma de cómo poder hacerlo. Pero en este caso, como aquí hay un valor, no lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo podemos aplicar al sueldo líquido. Sí, probemos. Seleccionamos desde sueldo líquido. Ahí, todo eso. Le decimos crear desde selección. Ya tenemos fila superior. Le damos a aceptar. Hoy sí, vamos a buscar al administrador de nombre y ahí le aparece. Que, de hecho, si ustedes se fijan, automáticamente le puso un guión bajo, que es el que me está uniendo la palabra de sueldo con líquido. Porque recuerden que no puede haber espacio entre ellos. Entonces, ¿qué me tocaría hacer con el otro, el de renta? Tengo que hacerlo manualmente. Nuevo, nombre, aquí vamos a poner AFP, AFP, ámbito va a ser cuadro de nombre y aquí la selección esta. Que aquí no vamos a tomar en cuenta esto porque no nos sirve de nada. Le damos a aceptar y hoy sí ya lo tenemos ahí. AFP, IS, 30 sueldo y por último sueldo líquido. Y si se fijan bien ustedes ahí en el cuadro de nombre, ¿cuál es el ámbito que crea por defecto eso que acabamos de hacer cuando se crea desde la selección? El ámbito que crea es el del libro, al igual que acá desde el cuadro de nombre. esas dos opciones, el ámbito por defecto es libro, cuadro de, este cuadro de nombre y crear desde selección. Pero si usted se va a administrador de nombres o asignar nombre, ahí sí puede elegir usted cuál quiere que sea su ámbito. ¿Se entiende hasta acá lo que hemos hecho, lo que les he explicado? No se me han quedado. Perdón, no le entendí, no le entendí, perdón, no le cansé de entender qué me decían. No sé si alguien me ayuda a decirme qué fue lo que me dijo porque no lo entendí. No, es que se le activó el micrófono, pero no. no era conmigo, ah, perdón. Gracias, gracias. Bueno, este, sí, verdad, no hay nadie que tenga duda de esto, de cómo se aplica todo esto. No, por el momento no. Por el momento no. Vale, ok, entonces, ya tenemos todos acá, ahí están todos los que se han aplicado, quiere decir que ahora podemos hacer la operación acá. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Le decimos, acuérdense, aquí, como no lo van a ver ustedes como tan necesario hacerlo, porque es cuadro pequeño, pero esa es la idea para que se entienda. Le pondríamos igual, por ejemplo, suma y aquí le decimos en la suma que le vamos a poner, ¿qué nombre tiene este? ¿Qué le pusimos a este? Sueldo, ¿verdad? Entonces le ponemos sueldo, ¿ve? Ahí empezamos, como que fuera una función la que vamos a poner, ahí está, sueldo, seleccionamos, cerramos y ahí está el total y lo mismo va a suceder para todos los demás. Aquí ya nos aparecen los valores, pero aquí podemos decirle que esto va a ser igual, suma, en este caso que era, is, empezamos las primeras letras, ahí está, is, seleccionamos, cerramos la función y ya tenemos el valor y así para todos los demás. Igual, suma, este que fue, 30, ¿verdad? 30, bien, ahí está, bien, no necesitamos estarlo seleccionando todo y como les digo, acá no lo vemos como muy necesario hacerlo, pero por lo menos para que se comprenda qué es lo que hace esto, AFP, ahí está también, igual que una función, le da doble clic o el tabulador y ya lo selecciona y ahí tenemos y por último me decimos que esto va a ser igual a la suma de sueldo líquido hay dos sueldos y el otro que es el sueldo líquido. Cerramos y ahí tenemos y ahí es como una de las tantas formas que se tiene para aprovechar cuando se hace una asignación de nombre. Una consulta y al agregar más líneas se va actualizando o es que hay que ir cambiando al rango el nombre. Depende, Frank, depende. ¿De qué va a depender eso? Si usted hace agrega esa fila o la columna la agrega aquí al final no lo va a hacer. Si usted lo agrega acá, por ejemplo, yo le doy acá inserto eso, aquí sí me lo va a agregar porque está dentro del rango que está desde acá hasta acá. Ah, pero es que aquí ya llevamos otra, ¿verdad? Aquí ya no, vamos a ver si la puso esta. Si es así no habría problema, ¿ves? En esta. Pero tiene que meterla aquí dentro de esta. O sea, no tiene que ser la última fila o la última columna. Tiene que, por ejemplo, aplicarla acá. Metámoslo acá. Si yo me vengo a buscar el is, ahí sí me lo va a tomar porque como usted nada más lo que está haciendo es ampliar, pero tiene que estar dentro del rango que ya está, o sea, de todo esto. Pero si yo lo aplico en la última fila que es esta, no era esta, sino que esta no me lo toma. Si lo aplico, si fuera en la columna, si fuera, digamos, todo esto que está acá y lo aplico en esta última, no me lo va a hacer. Tiene que estar aquí en medio. Y a no ser, ya ese es otro tema también, y ese es de las ventajas que se tiene y que lo que mejor se hace es que usted trabaje con tablas. Cuando trabaja con tablas, entonces ahí sí no tiene problema. Cuando trabaja con tablas, usted se puede poner en la última fila, agregar y automáticamente se lo va a tomar porque ya es una tabla de datos. Este no, porque este es un cuadro de datos nada más. No sé si me entiende esa parte, Fran. Completamente, gracias. Vale, ok. Bueno, jóvenes, vamos a llegar entonces hasta acá. Mañana vamos a terminar esto porque ahí hay otro ejercicio para que lo logremos hacer. Así es que nos veremos mañana. Si Dios quiere, pasen feliz tarde. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Feliz tarde. Adiós.